Mi carácter de presidente de la Asamblea y también nos acompaña la secretaria Gabriela Hernández de la Torre, quien se desempeñará en esta sesión en el carácter de secretaria de la Asamblea. También contamos con la presencia de las y los consejeros electorales, propietarios de la Asamblea Municipal y los representantes de partidos políticos y de candidatos independientes. Voy a solicitar por favor a la secretaria, se sirva a pasar lista de asistencia a los consejeros electorales a efecto de verificar si se cuenta con el quórum legal a que hace referencia el artículo 80, numeral 2 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua para la realización de la presente sesión. Por favor, secretaria. Claro que sí, en solicitud del consejero presidente, procedo a tomar lista de asistencia. Consejeros electorales, consejero presidente Víctor Edgar Villegas Bray. Presente. Consejero Carlos Álvarez Gutiérrez. Consejera Cecilia Saravia Ríos. Presente. Consejero Erick Villalobos Castro. Presente. Consejera Eunice Carlos Macías. Presente. Consejera Norma Oraria Rodríguez Galarza. Consejero presidente, le informo que para efectos de esta Asamblea asiste la mayoría de consejeros electorales, por lo que sí existe quórum legal para su realización. Muchas gracias, secretaria. Entonces, en tal tesitura, procedo a declarar formal y legalmente constituida la octava sesión extraordinaria de 2018 de la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto Estatal Electoral, por lo que todos los acuerdos que en esta se tomen serán válidos y obligatorios para todos los presentes, ausentes y disidentes. Secretaria, por favor, si vas a pasar lista de asistencia a los ciudadanos representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes. Claro que sí, ya solicitud del consejero presidente, procedo a tomar lista de asistencia a los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes. Por el Partido Acción Nacional, representante propietario, Sergio Alejandro Madero Niñanueva. Presente. Bienvenido. Por el Partido Revolucionario Institucional, representante propietario, Mario Flores Contreras. Gracias. Bienvenido. Por el Partido de la Revolución Democrática, representante propietario, Agustín Chávez Carrasco. En su caso, María del Rocío Zabala Camacho. Por parte del Partido del Trabajo, representante propietario, Hugo Avintia Arellanes. En su caso, representante suplente, Pedro Alberto Matus Peña. Por el Partido Verde Ecologista de México, representante propietario, Vicente René Díaz Jiménez. En su caso, César René Díaz Gutiérrez. Por el Partido Movimiento Ciudadano, representante propietario, José Luis Vallejo Lozano. En su caso, Héctor Olivas Castañeda. Por el Partido Nueva Alianza, representante propietario, Blas Rubén Corral García. En su caso, Rebeca Antonia Ocon Campos. Por el Partido Morena, representante propietario, Federico Solano Rivera. Presente. Bienvenido. Por el Partido Encuentro Social, representante propietario, Juan Carlos Rivera Acosta. En su caso, Eva Ruth Lara Meraz. Por Héctor Armando Cabada Alvidres, candidato independiente a presidente municipal, representante propietario, Ricardo de la Rosa Zamarrón. Presente. Bienvenido. Por Víctor Esteban Martínez Sánchez, candidato independiente a diputado por el Distrito 02. Representante propietario, Guillermo Alejandro Núñez Estrada. En su caso, Jesús Ricardo Cín Gómez. Por Eleazar Ubaldo Lara Gabaldón, candidato independiente a diputado por el Distrito 04. Representante propietario, Julián Eduardo Lara Gómez. En su caso, Javier Chacón Fernández. Por Manuel Gilberto Contreras Lara, candidato independiente a diputado por el Distrito 05. Representante propietario, José Javier Serrano Mendoza. En su caso, Miguel Obregón Uribe. Por Víctor Mario Valencia Carrasco, candidato independiente a diputado por el Distrito 07. Representante propietario, Sandra Luz Vega Lozano. En su caso, Javier Jiménez Enríquez. Por Cecilia Guadalupe Espinosa Martínez, candidato independiente a diputada por el Distrito 08. Perdón. Representante propietario, Martín Azucay Casasneri. Por Marisela Vega Guerrero, candidata independiente a diputada por el Distrito 09. Representante propietario, Lorenza Lorena González Rivera. En su caso, Agustín Cerón Guedea. Por Margarita Edith Peña Pérez, candidata independiente a diputada por el Distrito 10. Roberto Ortigo Samares. En su caso, Luis Fernando Carbonell Solís. Por Gustavo Méndez Aguayo, candidato independiente a síndico. Representante propietario, Miriam Anel Ornelas Chavira. Presente. Bienvenida. Bienvenidos todos. Muchas gracias, secretaria. Bienvenidos todos a la sesión. Entonces voy a pedir, por favor, a la secretaria continúa con el desahogo del orden del día. Claro que sí, como lo solicita el consejero. Señoras y señores integrantes de la Asamblea Municipal de Juárez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento de Sesiones para el Consejo Estatal y Asambleas Municipales, el orden del día es el siguiente. Como punto número uno, tenemos lista de asistencia y declaración, en su caso, de quórum legal. Como punto número dos, tenemos lectura del orden del día. Como punto número tres, tenemos aprobación del acta de la séptima sesión extraordinaria. Como punto número cuatro, tenemos proyecto de resolución de la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por la que se da cumplimiento a las sentencias dictadas por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente de clave SG-JDC-3983-2018 y acumulados. Por el Tribunal y por el Tribunal Estatal Electoral de la Entidad Federativa, en el expediente de clave GIN-247-2018 y acumulados. Como punto número cinco, tenemos proyecto de resolución de la Asamblea Municipal de Juárez, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, relativa a la asignación de regidores de representación proporcional del Ayuntamiento de Juárez, en el proceso electoral 2017-2018. Consejero Presidente, este sería el orden del día. Muchas gracias, Secretaria. Entonces, esta consideración de la Asamblea, el proyecto del orden del día, por si tuvieran alguna observación que hacer al respecto. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, por favor, Secretaria, sirvas de tomar la votación a efecto de constatar si se aprueba el orden del día. Claro que sí. Y a solicitud del Consejero Presidente, Consejeras y Consejeros Electorales, se les consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo de la forma acostumbrada. Consejero Presidente, hago constar y le informo que el proyecto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales presentes de esta Asamblea Municipal de Juárez. Muchas gracias, Secretaria. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, me permito solicitar a la Asamblea su anuencia a efecto de poner a su consideración la autorización para la dispensa y la lectura de los documentos que fueron previamente circulados mediante copias fotostáticas para entrar directamente a la consideración de los mismos. Por favor, Secretaria, sirve a hacer la consulta respectiva. Claro que sí. Ya a solicitud del Consejero Presidente, Consejeras y Consejeros Electorales, se les consulta si aprueban la dispensa de la lectura de los documentos anteriormente mencionados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo de la forma acostumbrada. Consejero Presidente, hago constar y le informo que la dispensa de la lectura ha sido aprobada por mayoría de votos de las y los consejeros electorales. Muchas gracias, Secretaria. Entonces, por favor, continúe con el desahogo del orden del día. Sí. Sí. Informo al Consejero Presidente que el siguiente punto a tratar es el correspondiente al numeral 3 respecto al proyecto de acta de la séptima sesión extraordinaria, aprobación o modificación en su caso. Gracias, Secretaria. Está a consideración de la Asamblea el proyecto del acta de la séptima sesión extraordinaria. Para si tienen alguna observación que hacer al respecto. Ninguna. Muy bien. Entonces, por favor, Secretaria, sírvanse a tomar la votación respectiva. Claro que sí. Como lo solicita el Consejero Presidente, consejeras y consejeros electorales, se les consulta si se aprueba el proyecto de acta de la séptima sesión extraordinaria, aprobación o modificación. En su caso, los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo de la forma acostumbrada. Consejero Presidente, hago constar y le informo que el proyecto de acta ha sido aprobado por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales presentes. Muchas gracias, Secretaria. A favor de continuar con el desahogo del orden del día. Claro que sí. E informo al Consejero Presidente que el siguiente punto a tratar es el correspondiente al número cuatro, consistente en proyecto de resolución de la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por la que se da cumplimiento a las sentencias dictadas por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente de clave SG-JDC-3983-2018 y acumulados. Y por el Tribunal Estatal Electoral de esta entidad federativa en el expediente de clave JIN-247-2018 y acumulados. Gracias, Secretaria. Esta consideración de la Asamblea, el proyecto de resolución, por si tuvieran alguna observación que hacer al respecto. ¿Ninguna? Muy bien, entonces por favor, Secretaria, sírvese tomar la votación respectiva. Claro que sí, como lo solicita el Consejero Presidente, consejeras y consejeros electorales, se les consulta si se aprueba el proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Consejero Presidente, hago constar y le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales de esta Asamblea Municipal de Juárez. Consejero Presidente, le informo también que se integra a la mesa de sesión el representante suplente del candidato independiente al ayuntamiento, el señor Sixto Neira Aguirre. Bienvenido. Gracias, Secretaria. Bienvenido, licenciado. Por favor, Secretaria, continúo con el desahogo del orden del día. Claro que sí, e informo al consejero Presidente que el siguiente punto a tratar es el correspondiente al numeral 5 consistente en el proyecto de resolución de la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua relativa a la asignación de regidores de representación proporcional del ayuntamiento de Juárez en el proceso electoral 2017-2018. Muchas gracias, Secretaria. Esta consideración de la Asamblea, el proyecto de resolución, por si tuvieran alguna observación que hacer al respecto. ¿Ninguna? Muy bien, entonces, por favor, Secretaria, sirva a tomar la votación. Claro que sí, como lo solicita el consejero Presidente, consejeros electorales se les consulta si se aprueba el proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo de la forma acostumbrada. Consejero Presidente, hago constar y le informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales de esta Asamblea Municipal de Juárez. Muchas gracias, Secretaria. Muy bien, entonces, señoras y señores, consejeros y consejeras, representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a todos y cada uno de ustedes de su presencia y su participación, por lo que siendo las 19 horas con 49 minutos del día 5 de septiembre del 2018, sea por concluida la presente sesión. Muchas gracias. Gracias. A continuación, efecto de dar cumplimiento a las resoluciones, vamos a proceder a entregar las constancias de mayoría y de los representantes de los regidores. de los regidores. Gracias. Gracias. Gracias.